La firma China Gruet Dual Motor, considera construir planta automotriz en México. La Automotriz China, Gruet Dual Motor, considera construir una planta en México en dos estados afectados por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que busca que las firmas de su país inviertan localmente, dijeron a Reuters fuentes cercanas al proyecto. Gruet Dual Motor, que se describe como el mayor fabricante chino de vehículos urbanos deportivos y camionetas, está interesado en la construcción de una planta en Nuevo León, en el norte de México, o bien en el central estado de San Luis Potosí, dijeron tres fuentes con conocimiento del asunto. Bajo presión de Trump para mantener puestos de trabajo en Estados Unidos, Ford Motorco anunció en enero la cancelación de una planta de 1.600 millones de dólares en San Luis Potosí. Mientras que Carrier, que produce equipos de aire acondicionado y calefacción, recortó su producción en diciembre y sus planes para trasladarse a Nuevo León. Un compromiso de la firma china podría reforzar los esfuerzos de México por reducir su dependencia en el comercio y la inversión estadounidense, en momentos que Trump amenaza con abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y critica a las empresas de su país que mueven empleos hacia el sur. Gracias por vernos. No olvides suscribirte. Hasta pronto. No olvides suscribirte.